La confirmación de algo que ya se venía suponiendo y es que Ángel Di María no vuelve a Rosario y no va a jugar en Central, al menos en este año, 2024. Y el que se encargó de confirmar la noticia fue el propio Gonzalo Belloso, que utilizó redes sociales para contar que Di María no vuelve, más allá de las propuestas y de las ofertas que le hizo Rosario Central, según le manifestó Ángel Di María, por una cuestión de seguridad, por cuestiones de seguridad, de amenazas y de intimidaciones que recibió la familia, es que Di María habría tomado la decisión de rechazar las propuestas que le hizo en Rosario Central. Y claro, después de conocerse estas declaraciones del propio presidente de la institución, insisto, conocemos una sola campana, que es la de Belloso, no escuchamos la versión de Di María, todo esto que les estamos contando no lo dijo ni lo publicó en sus redes el propio Ángel Di María, que sigue sin pronunciarse al respecto. Lo conocemos por Belloso, esta información. Y después de este comentario de Belloso, quien salió a hablar es el propio gobernador de la provincia. Estamos hablando de Maximiliano Pujaro, que se refirió a esta cuestión, habló de la decisión de Di María, dijo que la respeta, que es doloroso, que alguien no quiera volver a su ciudad por una cuestión de seguridad, pero también dijo que está vigente el protocolo para garantizar la seguridad de Di María y de toda persona que esté en el territorio santafesino. Esto decía Pujaro en la tarde de hoy. Bueno, lo habíamos charlado y lo habíamos dicho en varias oportunidades. Nosotros siempre trabajamos para que la seguridad pueda mejorar. De hecho, tenemos los parámetros de violencias más bajos de los últimos 15 años en la ciudad de Rosario. A veces las personas públicas sabemos que nuestra vida no es una vida normal y que tenemos que perder márgenes de libertad y cualquiera podemos ser amenazados. Pero también sabemos que si cumplimos los protocolos de seguridad que establece, en este caso, el Ministerio de Seguridad, o quien esté a cargo de la Custa de Seguridad, van a estar cumplimentadas. Con lo cual entiendo que es una decisión de él y de su familia y, por supuesto, que la respeto. Que una persona, que un grupo criminal o que un grupo de fútbol haga una amenaza sobre alguien, es muy difícil poder prevenirlo. Y fíjate lo que ha sucedido en Estados Unidos hace poco tiempo, que casi asesinan a un presidente. Fijémonos lo que sucedió en Rusia en plena guerra. Fijémonos lo que sucedió en Madrid. Fijémonos lo que sucedió en Israel hace poco tiempo. Digo, en diferentes lugares del mundo. Ahora, lo que ha sucedido en Santa Fe los últimos siete meses es que todos estos hechos de amenazas y de amedrentamiento fueron esclarecidos. Porque el gobierno y porque la fiscalía trabajó para que eso suceda. Entonces, no hay más impunidad. Ahora, hay hechos que no se pueden prevenir en ningún lugar del mundo. Hay hechos que nosotros podemos garantizar que se van a esclarecer y los culpables van a pagar con cárcel. Eso sí lo podemos garantizar.